No ha venido el profe Caillou, pero está escuchando. Así que le mando un saludo. Bienvenido, manda vos el teléfono, el documento tuyo. Ya tiré un montón de discos, ¿no? Saludos grandes a Juan de la Cruz. Sí, que vuelva. Lo necesitamos. Técnico más ganador de la historia como tú. Está periqueando, está en perico. Sí, lo podemos traer, ¿no? Ojalá. Así que... ¿Cómo es un viaje de los nocheros? ¿Qué música escuchan? ¿Toman más? Como decía la señora, Usted qué lindo, viajan de aquí para allá, van cantando. Ojalá, ¿no? Generalmente, nosotros cuando lo hacemos, obviamente en el colectivo de gira, nos toca hoy a Paraguay ahora. Ya hablaba hace rato en broma y un poco en serie por el tema de la ceniza. En Paraguay nos hemos tenido que ir por tierra, teníamos que hacer show allá en Asunción. Y qué sé yo, ¿no? Bueno, de los que viajamos, tanto Martín Berrío, Ramoncito Viva, Quique, Mario, yo, Fuchi, la banda, toda la banda, Palini, cada uno tiene su onda de música, así que cada uno lleva su pendrive, ahí tenemos un equipo ahí, en el bondi, para escuchar, y ver películas, y juegan la misma música. Sí, menos los choferes, ellos tienen su cabina aparte, pero nosotros los que vamos a la banda, los nocheros, digamos, ponemos todo ahí, y escuchamos todo ahí, o vemos películas, juegan a la play, se matan jugando a la play. ¿Quién elige la película? ¿O se retestan uno a uno? No, cada uno. No, no, cada uno trae, che. Vemos cinco minutos, nos gusta, la pateamos, la tiramos por las ventanas, y vamos a ver películas. Claro, bueno. ¡Uy! Para que le guste todo, es difícil. Pero, no sé, no. Ya son tantos años que ya nos llevamos bien, este, y de pronto por ahí, somos unos maniáticos de, no de la perfección, pero siempre intentamos, este, componer las cosas, show a show, tenemos grabado, cada show que hacemos nosotros lo grabamos en vivo, y después lo escuchamos en el colectivo. A ver cómo ha sonado, en qué hemos fallado, qué, ¿me entendés? Siempre estamos, por ahí, este, al Quique por ahí dice, ¡Otra vez va a escuchar! Porque nosotros termina un show, y el chango, este, este, el sonista de nosotros, Guillermito López, este, ahí nomás, ya lo ha bajado al show, ¿qué hacemos? Lo saca al pendrive, lo mete y lo metemos, y nos volvemos de viaje, escuchando qué es lo que hemos cantado ahí. Y somos así, ya uno es así, se va a morir así. Sí, 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 sí. Tratando siempre de, hoy te digo, la perfección no va a llegar nunca, pero siempre intentamos, ofrecerle lo mejor desde un escenario a la gente que te va a escuchar. Y yo creo que fue así desde el primer momento. Desde siempre, desde siempre ha sido así. Nosotros siempre fuimos así. Desde el traje gaucho, ¿no? Siempre, siempre. El traje gaucho me empezó a hinchar después por un mejor escenario, por una mejor estética. Hemos comenzó a joder por un mejor sonido. Porque siempre decimos nosotros, por ahí los nocheros, no le hemos cambiado la historia a la música, al folklore, pero sí le hemos cambiado la cara. Sí le hemos cambiado la cara en el escenario. Sí le hemos cambiado la cara en el requerimiento de todos los chicos que vienen por atrás que ahora pueden llegar tranquilos y exigir un buen sonido, unas buenas luces. Antes vos, éramos cuatro tipos cantando arriba en escenario con dos micrófonos, unos parlantes así que eran como una bocina y dos focos. Un mal sonido, sin retornos. Pero nosotros, es algo de lo que yo me jato, que los nocheros hemos sido muy rompequinoto en ese sentido, en comenzar a exigir sonido, luces, estética arriba del escenario, profesionalismo. Nosotros lo mismo le decimos a los chicos, háganse un raider, que la gente ya, la gente que hace sonido en estos tiempos ahora en todos los festivales, es muy profesional. Entonces vos tenés que tener ya un raider que la gente sepa mandarle vos, cuáles son tus requerimientos. Y si no, en el momento que vos llegás, en el momento que vos llegás, laburo a algún lado, te llegás tres, cuatro, cinco horas antes, te conectás con la gente de sonido y miren señores, yo soy tal artista y este es mi requerimiento, mi planta de sonido. Este es lo que yo... Es la manera de crecer, es la manera de crecer profesionalmente, en todo sentido. Y un día de Rubén Isaguirre, aquí en Santa, ¿a qué hora te levantás? ¿Sos de acostarte tarde, de visitar amigos? Soy nochero, soy de acostarme tarde, nunca me estoy durmiendo antes de las tres de la mañana, pero así a las diez de la mañana, ya estoy despierto, mi día comienza con, qué sé yo, contarte intimidades, con una buena ducha, si no es una buena ducha no es un buen día para mí, de ahí, me gusta desayunar en casa, con la familia, y ya me voy al centro, hace una que otra cosa, y ya me encuentro seguro con los amigos, ya tenemos los lugares, me entendés, los cafés, vos andás a hacer una cosa, andás banqueando, te metés en un lado, pasás por el café, ya seguro que encuentras uno. Acompañando a uno, a otro. Así, así, porque nos cruzamos ahí, nos cruzamos y nos acompañamos los unos, los otros, ya nos quedamos a hablar de bueyes perdidos y a reírnos y a preparar, qué sé yo, un asado, una pesca, un fulbo, lo que sea. Apasionado por la pesca. Siempre, cada vez puedo menos, porque los changos, cada vez laburan más, en este momento, cada vez voy a pescar menos, pero, pero siempre, siempre que puedo, me hago una escapada, la barra mía del club, de los bochín, los viejos, que los amo, son todos, para mí son como mi tata. Qué buena gente. Todos, todos son muy buena gente, son toda gente mayor que yo, obviamente, yo soy más chico de la barra, no, capaz que Fabio, Fabio, Fabio Gutiérrez, creo que uno, dos años más chico que yo. Me parece, como parece mi papá. No, toda la onda. Pero, son todos tipos grandes, mayores que yo, que todos los respeto, y los quiero un montón, y me, y me cuidan, ¿no? Ahí en el bochín, ahí no hay nochero, ahí soy Rubén, el negro, ahí no hay, no hay este, jerarquía de ningún tipo, ahí soy un pinche más, y eso es lo más lindo. Bien, bien. ¿Te parece, que compartamos un tema musical, así? Así comemos un poquito. A ver, a ver qué está, a ver si le dejan algo, callita, pues ya lo saco ventaja, ya lo saco ventaja, lo callita. bueno, este, antesito, ahora que hablen ellos, como la Mirca, ahora que hablen ellos, Ya no me lo vas, y te hago un brindis, hasta eso, chiche, puedes leerlo. Chico, hay mensajes que llegan a través del 155, 855, 408, uno de ellos, y luego vamos a estar compartiendo la música, aquí en esta noche, Piqui de, desde Buenos Aires, saludos a Rubén, de parte de su sitio, Nocheros Rubén, saludos para Rubén, de parte de todos los que componemos su club de fans, Nocheros Rubén, Te Queremos Negrito, Nancy de Chivilcoy, y para Eduardo, muchas gracias por esos grandes artistas que llevaron. Admiramos al negro, un saludo a todos, felicitaciones por el hermoso programa. Un beso enorme, y un abrazo de oso para Abel, suerte en el norte argentino, Sole de Unquillo Córdoba. Mil gracias por llevar a Rubén, extrañamos verlo en recitales, así que nada mejor que disfrutarlo un ratito, por este medio, un beso desde Rosario, Chechu. Besitos para Abel, me encanta, soy de Jujuy, dice mañana lo voy a ver en Vaqueros, Adri, que viene desde Jujuy. Saludos a Abel, de Florencia, de Pehuajó, Buenos Aires, y el último mensaje, dice Abel te amamos, Paola, María, y las chicas, Abelaras, May, vamos a Santa Fe, que lo amamos, con locura, que le cante, ofrezco para mi mamá, dice gracias, soy de Buenos Aires. Bueno, algunos mensajes que están llegando. Sí, señor. De Grito, un saludo para Sidel, desde Puerto Rico, también a gente escuchando desde Puerto Rico, dice Virginia. Un ablaso a Puerto Rico. Estás comiendo empanada. Ahí estamos. Bueno, hagamos el brindis, y escuchamos un temita musical, ahí está Panchito, también nos acompaña, está Tucán, un integrante más del staff, ¿no? Sí, sí, Tucán siempre está aquí presente. Salud, Salud. Salud. Salud, Salud. Salud, Salud. Salud, Salud. Salud, Salud. Estamos en Internet, nuestra página es juntoalfogón.com.ar, estamos a través de Paulclaro.com, nuestro Facebook junto al fogón. Muchísimos mensajes, ¿eh? ¿Qué pasó con el Twitter, vieja? Estamos retrasando, sí. ¡No, nos achiqueemos, muchacha! ¡No, nos achiqueemos! ¡Estamos, tuitos, cabros, cabros! ¡Estamos, cabros! ¡Estamos, cabros! ¡Estamos, cabros! Así que una bienvenida a Tucán, de saber qué actividad tiene la parte ¿no es cierto? de la música Isaac y bueno yo aparte de todo esto que es la música de tanto me gusta, bueno yo también estoy estudiando en la católica, estoy estudiando arquitectura así que bueno es para ir dedicable también tiempo y bueno también darles los tiempos para la música para los mensajes y bueno para salir también los fines de semana y cuando también nos toca viajar con razón te voy por ahí volteando las maquetas sí todo el día la maqueta y los planos cortando el cartón antes de ver y estábamos ahí está haciendo una maqueta ¿alguien te ayuda así en la casa? mi mamá me ayuda me quedo pintando ahora me quedo pintando la maqueta así cualquiera se me recibe la mamá primero va a tener que partir el título en dos después María Eva y bueno yo estoy aparte bueno de mis estudios en el colegio de la obra Vicuña que otro tiempo le dedico voy al gimnasio y también estoy aprendiendo en la escuela de música con el profesor Oscar Gómez en el taller de percusión y qué te dicen tus compañeras subí a los escenarios te tratan distinto en el colegio no, 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 la verdad que siempre bueno ellas siempre están acompañándonos privilegio aparte por ahí con los profes no, no, al contrario todo un acto de algo del día de la música ahí nomás Eva así que no, la verdad que las chicas me acompañan siempre a los escenarios nos van a ver siempre y eso es lindo porque bueno a veces estamos en el colegio a ver cantemos algo cantemos algo me hace falta algún tema de nosotros así que eso es lindo que compartimos siempre cosas así del grupo así que todo bien y Chueky ¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer? Sí y bueno vamos al colegio con Franco él ya termina este año yo a mí me quedan dos años y bueno después hago después también después también falta medio año y después hago fútbol ¿Ah sí? ¿Y dónde juegas? En gimnasia No, Chango Ah, está bien ¿Y en qué puestos fue? No enganche ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡No, no, chiquemos! ¡No, no, chiquemos! ¡No, bien! ¡No, no, chiquemos! Ahí ganamos guita un 2, un 4 no ganan los que ganan ni enganche es así está bien muy bien medio asegurado ya disculpe eso era un teléfono ahí el mío no lo podía apagar está con empanada en la mano ya Frankito ¿Vos qué haces aparte? Ah, ¿el colegio salesiano? ¿No ha dicho el colegio? Claro, el colegio salesiano con José Isaac, bueno que ingresó también en 2009 y bueno yo aparte del colegio voy a la Escuela Superior de Música ya termino este año también y bueno para el año si yo quiero me meto en la Católica con la licenciatura y también estoy dentro de la horqueta juvenil sinfónica de acá de la provincia me ha contado tu mamá que le metes la música desde que salió del colegio hasta que te adoptaba sí, me dice con la música sí, me dice con toco de la tropeza de la calle como todo el día con toco de la trompeta violín contrabajo había un chango ché, disculpe pero hay un chango chichichi chichichi Villarruel un chango de aquí de la edad de nosotros que era de la barra él tocaba la quena y él se iba a estudiar a Buenos Aires a estudiar contrabajo ahora es toco en la orquesta municipal creo o en la orquesta menor del Colom por ahí está pero era un plato cuando lo íbamos a visitar porque él vivía por él en el octavo piso en un edificio y subíamos nosotros entrábamos y íbamos a tomar el ascensor y vos ya escuchabas temblar todo el edificio con las prácticas de arco así en el contrabajo o lo escuchaba hasta el octavo piso lo escuchaban que enseñaba frente al espejo claro pues posición volía la cara de contrabajista toca con la cara toca con la cara así que bueno qué lindo que estés ya trabajando en la orquesta un gusto un gusto para saltas de tanto talento que tenemos aquí increíble levantó una piedra y salió cantando tocando algo qué lindo y vos Matías bueno yo me recibí ya en el 2007 del colegio soy más viejito el grupo y estudié diseñador gráfico me recibí diseñador gráfico y bueno pude poner el estudio en casa así que estoy trabajando con eso aparte de la música también a veces me tocan cantuve haciendo por lo general ahora justamente con grupos de música lo que es el arte discográfico un montón de impresiones digamos publicidad ahí está mira Hugo Guituzola y allí Hugo Guituzola está el otro lado mira aquí teníamos diseñador gráfico lo he visto así que si necesitaba para la empresa ahí está después vamos y vamos vamos corte por cuchis y bueno el año pasado ya terminé el colegio y este año estoy en la UNSA estoy estudiando ciencia de la comunicación y bueno por suerte me va bien digamos estoy terminando todas las materias ya termino la semana que viene la primera mitad y ya hasta agosto ya vuelvo a retomar los estudios con más materias y bueno metiéndole mucha pata a esto que digamos que me gusta esto del ambiente de la radio lo que tiene que ver con los medios me gusta mucho y bueno que se yo para el futuro difundirlo al grupo metelo en lo que pueda aquí estamos difusor y diseñador ¿no? que tal ¿no? arquitecto mira lo arquitecto chuli gualmau chuli gualmau chuli gualmau trato calculado para el futuro no le trambas hace un panquete grande mira que lindo tenemos mensajes saludos para Rubén de parte de todos los que componemos su club de fans nochero Rubén te queremos negrito otro mensaje Rubén cantá lo dudo por favor para Nati Gabi Pau Mariana y Guaita que están escuchando desde Perú gracias Chechu otro mensaje dice Rubén ¿van a hacer algo para los 25 años de los nocheros? digo ¿algún show especial? estamos planeando Checo Luchango pero por ahí se nos complica la cantidad de compromisos que tenemos tanto los nocheros como con los chicos con los tequis pero queremos hacer algo antes que termine el 2011 para festejar los 25 años nosotros no nos podemos ir no nos podemos dejar que pase este 2011 que son los 25 años nosotros sin hacer un festejo algo vamos a hacer algo vamos a hacer un saludo un saludo para Rubén de parte de todos los seguidores en su Facebook de su espacio Rubén Sergio a Izaguirre fans te queremos una banda disculpa yo les comento yo no tengo Facebook no sé quién será o quién ha hecho un Facebook a nombre mío o algo yo no no uso Facebook ni tengo Facebook así que no sé si capaz que alguien que tiene mucho pecho por mí pero yo quiero aclarar porque no sé qué puede llegar a pasar dentro de una red social de un medio como este como el Facebook en el que se conecta tanta gente y que pasan tantas cosas si hay una página de Facebook no es mía yo no tengo hay una que se llama Rubén Sergio de Izaguirre fans capaz pues te digo por ahí son las chicas que han armado una página de Facebook mía todo pero pero vos no lo manejas no tengo nada que ver yo no la manejo no soy responsable de si lo han hecho así de onda le agradezco a las chicas igual no vayan a poner la cita que tenemos nada pero no no yo no tengo Facebook ni Twitter nada eso no nada bueno seguimos con los mensajes hola quisiera participar soy Inés está bueno el programa su DNI 096 está participando hola Turquito mandarle saludos a los chicasitas que estoy escuchando la radio soy Héctor Musso saludo un saludo grande Héctor Musso saludo Héctor Musso Barrera Musso Barrera eh Musso Barrera yo me criado con él va a dar bobo no pero yo escuchaba estas noches radio nacional donde estaba Musso Barrera pero me dormía escuchando folclore con Musso Barrera que bobo todas las noches claro hermano es un abrazo inmenso hermano un abrazo inmenso para Musso saludo grande bueno hola gente soy Marce ya que no leen mis mensajes de Face le mando mensajes porfa que el negro me mande un besito ya que me roba suspiros chuik hay cientos hay cientos de mensajes lo que podamos leer lo leemos hola soy Paola de Arroyo Seco provincia de Santa Fe le mando besos a Rubén que es la luz de mis ojos besito Pau hola Chaya desde Recreo Catamarca te estoy escuchando y dice una alegría inmensa un abrazo y éxitos Marta bueno Marta un beso y bueno y gracias por prenderte a la web soy la número uno Marta Nancy de Chivilcoy y Fernando dice saludos a Iliana que ayer cumplió años Fana del Negro y a Facundo que hoy tiene cinco añitos desde los tres años decía que se llamaba Rubén Zaguirre no tengo nada que ver no tengo nada que ver soy inocente dice lo amamos cosas de amor dice por el negro queremos verlo en Chivilcoy Héctor Musso DNI 959 soy de Santa Ana 1 Rubén besos de parte de Ana desde Buenos Aires saludos para Rubén de parte de todos los que componemos su club de fans Nochero Rubén te queremos negrito son los mensajes que están llegando a través del 155 855 408 que también pueden participar por la música de nuestros artistas invitados en esta noche Virginia dice muchos grupos de fake que tienen el nombre de Rubén algo sobrenatural dice la mejor voz de la Argentina hay muchos en que compartimos experiencias videos de los fans todo con buena onda y sobremente por la admiración que le tenemos dice Virginia más mensaje dice un beso a un grande desde Chivilcoy Facu, Nancy, Cami y Fer ahí están los mensajes para Rubén dice no sean malos y conviden dice Marcela López ahora estamos bueno degustando unos sandwichitos unas empanadas después ya viene el plato principal chisito Carmen dice aunque no sea al aire pero porfa que Rubén lea mi mensaje gracias por el saludo Rubén te amo dice está Carmen quiero mi beso dice Gaby de Lincoln es un capo dice Rubén un saludo para todos un beso a Rubén desde Les Amas Provincia de Buenos Aires del fan club Cosa Peligrosa y otro especial mío para que para mí es Gardel y Pavarotti dice muchas gracias muchas gracias chico dice díganle a Rubén que me muero bien muerta al saber que estuvo por corriente y no lo vi para cuando los nocheros en corriente capital desde 2006 que no vienen dice Valerio ya vamos estamos planeando con los chicos con los tequis vamos a hacer el show allá a corriente corriente resistencia vamos al canal del norte así que antes del fin de año andamos por ahí negro te amamos te vemos en la plata la plata ahí nos juntamos el 2 el 2 estamos allá morí dice ahí está soy de Córdoba ahí se quiere mandarles saludos a Abel proponerle que cante alguna vez conmigo bueno al principio le estábamos haciendo una nota del pinto que está viniendo para Salta dice saludos a todos desde Córdoba un abrazo de parte de Virginia más mensajes que tenemos a través de Facebook dice estamos escuchando el programa por primera vez somos de Mendoza cuando los nocheros y los tequis por acá saludos Evans Carla y Maka tan planeado tan toda esa fecha Mendoza todo lo que escucho se está viendo todo son todos los planes que tenemos con los chicos de Icones Show para ahí así que ojalá que los concretemos pronto hay que encontrar los productores que se animen a que hagamos algo juntos allá hola Rubén dice te mando un beso y un abrazo desde Puerto Rico mi nombre es Idel hace un tiempo también presenta a través de unas amistades que tengo de Salta te admiro eres el mejor cantante del mundo y que Dios te bendiga siempre el año que viene voy a Argentina con el propósito de ir a un concierto nochero dice ya visité este año tu Salta Querida y ya sé por qué le dicen Salta La Linda porque es un lugar hermoso y te quiero mucho 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 Carmen ustedes no se quedan atrás Carmen yo he estado visitando en Puerto Rico hace como 8 o 9 años y es una cosa alucinante hemos andado también ahí haciendo haciendo bulla con los changos en Puerto Rico en Colombia en Venezuela así que es un país bellísimo cuídenlo